Hay una generación de unos 7, 8 jóvenes de entre 17 y 20 años que están haciendo sus primeros puntos ATP, jugando a sus primeros circuitos pero todavía, digamos, están en un nivel que no pueden, digamos, alternar a este nivel de Davis, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los nombres del tenis uruguayo? Y bueno, Federico Odondo, que está en el equipo, está Gonzalo Rodríguez, que acaba de volver de competir en Europa Sebastián Ravera, Sebastián Sosa, Alberto Brause son, digamos, nombres Andrés Bruno lo que está, digamos, en la generación que yo te decía recién, 17, 18, 19 años que pueden, digamos, de ahí surgir una figura en un par de años más Ni una cosa ni otra, es decir, tengo jugadores, algunos son de al revés de dos manos como puede ser Diego Pérez, tengo jugadores, hay jugadores de al revés de una mano hay jugadores que son más de saque y volea, hay jugadores que son más de fondo es decir, está mezclada la cosa, creo que ahora más allá que un estilo que predomina hay que ver, digamos, quién tiene la, o quién de ellos tiene, digamos, el potencial para soportar lo que es la vida de tenis profesional ¿Cómo se está trabajando desde abajo, con el tenis uruguayo o con los jugadores? Y cada club aquí tiene su escuela de niños lo cual se ha incrementado muchísimo la asociación uruguaya de tenis tuvo durante años una escuela nacional de tenis digamos, acercando chicos de una esfera social, digamos, no tradicional de tenis y dándole elementos para jugar tenis algunos ya están alternando en buen ranking pero digamos, no hay un plan nacional, lamentablemente no hay una estructura, digamos, que esté trabajando para formar jugadores sino que trabajan en forma independiente o con profesores o con sus escuelas de clubes y después la asociación de los captos cuando ya, digamos, tienen que ir a un plantel sudamericano pero no hay ninguna escuela básica formativa de jugadores y después… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.